vamos a recorrer más de 30 hamburgueserías por estados unidos las que hicieron y las que hoy hacen historia esto es hamburgueseros by hellmann's difícil estamos acá en times square el último día la última noche de manhattan mañana partimos para connecticut un lugar emblemático conocido por todos elegimos a propósito para hacer el cierre y escuchando las palabras de un predicador del señor que está hace tres horas que no para de hablar medio que creo en dios si de a poco ya te vas convenciendo bueno cuál es el balance más o menos de esta primera etapa yo creo que superó las expectativas que teníamos me parece que bueno podríamos terminar el viaje acá me parece de las emociones y de las cosas nuevas que vivimos en estos cuatro días que tenemos acá fue mucho a mí con la espina de emily vamos a quedarnos con la cosa positiva la cosa positiva y lo que más rescato es la charla de hoy con mods y bueno claramente el punto más alto de esta primera etapa hay para todos los gustos en nueva york no te quedes solo con esto investigada seguí metete no tengas miedo porque acá tienen cara todos te gustará más te gustará menos no quizás que no coincide con tu gusto pero hay un millón de opciones de hamburguesas así que nada esto es un apartecito un pantallazo las que nosotros elegimos que teníamos ganas de probar y para de comprar hombre compra hombre compra hombre compra quinto día hamburgueseros amigos nos encontramos en la ciudad de new jersey donde white manna un lugar que queda en la mitad de una especie de warner para que se den una idea con talleres de auto depósitos no sé camiones con containers que pasan todo el tiempo estamos muy excitados porque white manna es especial en el tipo de hamburguesa que ofrece que es un slider que es una hamburguesa chiquitita chiquitita con un método de cocción muy particular que ahora lo vamos a enfocar simple pan carne que queso y pepinillos y cebolla nada más y si chiquitita como para comerse mil el lugar nos comeremos no no creo que tres me como vienen de atrás de las porciones son de la verdad si el plato viene con tres ahora vamos a mostrar me encanta el local es una cosa hermosa y única tipo retro futurista y tiene historia es obvio ya evidentemente la historia así que vamos a conocerla o conocer las hamburguesas por lo menos vamos 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 no estamos acá adentro hermoso lugar por suerte no hay mucha gente porque yo pensé que hasta llena de gente se iba a complicar mirá que linda la plancha vamos a ver cómo trabajan acá los maestros que nos recibieron de 10 la verdad y nos están dejando firmar con mucha comodidad como en casa esta barra así circular es única me encanta porque podés ver cómo cocinan de cerca y cómo hacen todo estoy como reviviendo todo lo que veo en youtube de burger show de mods ya no lo puedo creer qué es eso está haciendo un fili no una especie de sangre de carne qué lindo ese habitáculo ese espacio donde donde habrán cocinado 80 millones de hamburguesas y cosas como esa todo ahí toda esa habitación las espátulas hay ahora picle en el ambiente como si ese perfume de por momentos hay lora cebolla y por momentos a picle si pero que viene al picle si los pancitos nada vamos a pedir no si obvio a gusto está en lo que sería la cocina propiamente dicha donde están trabajando acá los muchachos y los dejaron entrar para que sea más linda la toma ya tenemos la carta si no la pienso ya está es la porción de tres no sé si doble o simple quien previa tenemos una especie de hamburguesas tres hamburguesas una papa y una bebida por ocho de horas yo quiero eso eso es lo más antiguos que hay entonces aquí han filmado ha hecho una película ah si? un video musical y una canción que guay tal son un patín de subotillas si si lo escuchamos es real que tiene las palomas o tal son si al frente por aquí la vuelta de rap en el mismo momento estamos anonadados no la deja sellar de un lado ni el otro la plasta de los dos lados se da de un lado después del otro que se incorpore la cebolla que se impregnen los jugos y después la da vuelta de nuevo yo no 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 puedo creer es la vez que más entretenido me encuentro viendo esto esta técnica que vimos tantas veces no Kid es espectacular este tema de los slider y todo que vimos tantas veces si viste cuando te quedas la mente en blanco si la cebolla esta como húmeda no esta seca la saca de aca el tacho se tiene agua tengo como un tacho con agua no sabe que tienen agua tienen liquida a ser mozis o lo mismo si si yo cuando tengo las fraydoño se ponen agua para que vaya previendo un poco la siesta claro los panes van arriba para que el vapor los vaya ya calentando y porque no le también impregnando el sabor no? si se van como humedeciendo todo eso que a nosotros nos gusta tanto cuando la envuelven en aluminio que toma todo el sabor bueno acá es algo parecido pero en la misma plancha aparte el vapor de la cebolla o sea ese olorcito que va tirando lo va agarrando todo en conjunto todo en conjunto hace un sándwich divertido que se ve eso cuando te coge otro sabor con un poco de la carne entonces se moja claro queda hume como la va moviendo tipo un tetri viste como capo es un capo es un capo es un capo es un capo ¿cuánto has venido aquí? oh el negocio ha creado 40 años 40 años 40 años? oh wow ¿qué pedís cuando llegas aquí? yo uso un huevo en el hamburgues pero solo tengo que pedir un huevo es muy bueno es muy bueno ¿cuántos más hermanos? coca 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 like diet coca dieta claro coca común yo dieta yo dieta también se están cuidando se están cuidando el pibe estamos comiendo como 30 hamburguesas dos de dietas para los compañeros gracias gracias dos pitillos muchas gracias 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 tirate de cabeza aquí pancito impresionante no quiero olvidar nunca que esté bien el saón no vamos a sacar foto nada yo ya saqué el pan salud chicos historia historia pura mejor que el martins este pan te podías decir o sea gracias ya todo se apelmazó me puedo tomar 15 me puedo tomar 15 vamos ven 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 papita papita conmigo gracias 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 es otra sensación totalmente distinta sobre todo como cambia la cebolla con respecto a la cuando la Oklahoma tal que es esa cebolla como cicelada muy finita esto es otra cosa son pedacitos de cebolla pareciera que no tiene tanta temperatura la plancha como tienen usualmente las que usamos en Argentina o la ayer no totalmente cuando llega a quemarse queda mucho más suave el sabor de la carne y de la cebolla la viscosidad que tiene este sándwich es único va más allá del sabor o sea el hecho de comer este sándwich ver como el hombre trabaja y prepara y la historia que tiene esto hay un entendimiento acá de la cuestión que sobrepasa cualquier ya charla de sabores y texturas y lo que sea no tiene sentido no? no tiene sentido yo si viviera acá vendría a comer esto semanalmente como mi panchería en Devoto tiene un gusto que nunca probé en mi vida no pensé que más gracias como se llama? ay te amo esta es hamburguesa para mi que quede bien claro en este viaje que yo amo esto con mayonesa y ketchup se te para la corona ni importa el blend ni nada es un artefacto cumpliendo una función adentro de un pan o sea hay que preguntarle el blend ¿eso es lo que me enamora? ¿qué le importa? no importa el blend no importa el blend, no importa nada el blend, el corte si la vaca comió pasto, comió tengo que sacar hamburguesa pa mil vende por día mil me avería bueno acabo de salir de White Manna que carita aquel que pudiíamos decir se emociono el kit se emociono? uno de los dias más felices de mi vida es que más que lo que dije adentro no puedo decir estoy muy contento ojalá, solo para poder pasarla mejor, ojalá que haya algo mejor que esto hoy por hoy lo dudo en cuanto a experiencia total, la hamburguesa también por supuesto fue todo de la gente, todo espectacular ganas de venir, yo ya he estado en Nueva York y he googleado para venir acá pero en transporte público es una paja queda tras mano, tenés que venir acá a este lugar, no es que te queda de paso de algún lugar es una experiencia hermosa así que estamos muy contentos y ya nos vamos ahora si de esta primera parte del viaje para Connecticut pero bueno, mejor forma que esta no había ahora soy una discusión ahora soy una discusión en el auto a ver si vamos para Connecticut directo o vamos para Long Island che, pero yo necesito ir a cambiar mi compu otro problema más, otro problema más andás fote y ve, chau pero, terminal, ah pará, pará, igual sabés que me reconoció algo en la habitación hoy que es el peor comprador de ahí me dijo que la vez que vino anteriormente fue todos los días al lugar a cambiar, a probar otra que los tipos, todos los días boludo estás haciendo eso, de verdad, no es una casualidad esto no, 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 me dijo que fue todos los días a cambiar, a probar otra estoy comprando hamburguesa boludo estoy invirtiendo todo lo que junté en el año la concha de su madre invertí bien tarambana vamos acá en el estado de Nueva York, afuera de la ciudad de Nueva York casi en el límite con el estado de Connecticut nada ahí ah, se incorporan así como si nada bueno, vamos de nuevo yendo a New Haven, donde vamos a pasar unas noches un camino que era una ruta con casas tipo muy residencial, bosque en mayor medida y vimos este centrito, estación de servicio un subway, un local de ropa y este típico diner norteamericano lo vimos y dijimos vamos a probar una hamburguesa a ver así, random totalmente con un milkshake y fueron a preguntar, chicos, ¿está todo bien? sí, sí, todo bien es vieja, tenía un par de carteles fue reconstruido me encanta cuando pasan cosas así me encanta me gustan estas cosas espontáneas y le tengo fe porque tienen que saber a esas hamburguesas vamos a ver qué onda vamos adivinen quién me voy a pedir pará, pará, pará una matching murder sí, correcto ganó un salda es un premio no me canso de comer este producto de hecho, vengo a eso ya no como más quiero que sepan que no voy a comer otra cosa nunca más vas a ver mucho más la carta no puedo entender qué estás haciendo antes de ser hamburguesero soy astronómico claro, quiere ver la caliza yo tengo que ver todo habla un poco es una carta envidiable es una carta que en Buenos Aires no puede tener tanto y la cocina es gracia abrimos un poco el lugar no, no, te haría salvo impresionante es hermoso el lugar el sabor que yo quiero en un milla y de putilla che, qué pinta que tienen estas chiquitas, boludo te pediste fries no, venían con fries te pediste fries ¿quiero la hamburguesa? sí a qué mociera uy, el olor que tiene esto, boludo qué rico que es esto boludo, boludo, por favor pan de paquete en mi casa tiene hamburguesa de carne nada más con queso americano blanco ¿está bueno el pan ese? es raro es un normal, medio normalo ese está bien tostado bueno vamos, dale vamos mmm, pobre mira, yo un sueño esta ¿sí? no está buena, ¿eh? pancito es lo único para mejorar me encanta mi esto recontra simple soy la pretenciosa ¿puedo pedir mayonesa por favor? sí lo mejor a las hamburguesas el gusto que le queda del contacto con la plancha bien violento en el caso mío se siente bastante bien la mía tiene un relish está buenísimo las cosas que tiene están muy buenas ¿puedo decir que algo que se me ocurre ahora es que comimos ¿cuántas hamburguesas hasta ahora? 10 10 seguro muchas gracias gracias ninguna se parece es increíble eso, ¿no? o te puede gustar más una u otra no importa pero digo fueron todas distintas ninguna se pareció entre sí ¿esta la hace? no es fantástico clásica hamburguesa nada para volverse loco al respecto sin lugar sin atención bien los precios eh muy bien los precios venimos de la ciudad más cara en Nueva York te liquidan porque sí a veces vale a veces no pero igual te liquidan por las dudas te la ponen creo que la experiencia de esto tiene que ver con lo que venimos diciendo lo lindo que es estar por cualquier ruta que te puede pasar por Estados Unidos y de repente frenar en un lugar que te parezca que puede llegar a ser interesante la hamburguesa y entrar y encontrarte con esto no lo teníamos pactado para nada no sabemos ni qué vamos a pasar por acá nunca escuché hablar de este lugar teníamos van a tomar milkshakes igual ese fue el principal motivo bueno terminamos de comer nos vemos ahora en Connecticut en New Haven para arrancar mañana el nuevo día y nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Llegamos, super 8 Super 8 mierda Super 8 Vamos a hablar primero Estamos sin miedo Bienvenidos a la mierda Mira Kid Hicime algo Nada, la secuencia es hasta que vamos a llegar Estamos en el hotel de Connecticut La recepción no hay nadie No se si es un hotel fantasma Quizás fue un día ahí Vamos a avisar Que van a avisar, imprimió un cartel de que no sirve más el hotel Gente esperando, olor a viejo Y esto, correrá esto Un minuto hace que llegamos Este sillón me estero Te vas a jugar a esperar el entero Pese a que el hecho de que vengas con la cámara filmando va a hacer que no nos damos cuenta que estas demoradísima Se nota que ya hace una semana que estamos trabajando, no? Sería esto Se empieza a doler el ciático, bajas estomacales, problemas digestivos, ese tipo de cosas Es como una maratón esto, viste que en la mitad tiene que cambiar el aire A 150 metros gira a la derecha con dirección a Kimberly Avenue Estamos en New Haven, el estado de Connecticut En los Estados Unidos de América, un lugar típico estadounidense, tú sabes, muy prolijo, muy hermoso, la gente está muy tranquila, generalmente nieve mucho en invierno, pero bueno, no, estamos yendo a la primera hamburguesería que existió en el mundo, Louis Lunch. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo esperar. No puedo esperar. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te emocionó Robo? ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cuánto, irá más pendejo y lo ves grande al chabón. Como que pasa el tiempo, ¿viste? Guau, baludo. Yo me emocioné mucho porque me vi con mi viejo, ¿viste? Claro. Ya no hay más nada que decir. Nos vamos a otra que tiene bastante historia también ahora. Pero un golpe fue esto, como. Sí, a mí me mató. Estoy como, me dieron por todos lados. Emocionante, bueno. Gracias, seguimos con más. Nos vemos en un rato. ¡Gracias!